Estamos hoy presentando el nuevo Fiat Kronos, una nueva oportunidad para acercarse al concesionario, un nuevo vehículo, como les comentaba la última vez que Fiat decidió renovar toda su gama de productos, arrancó con la Toro, después fue el Móvil, y ahora viene a completar esta renovación con el Argo, el año pasado, y ahora con este Fiat Kronos, que la verdad la gente lo estaba esperando y mucho, mucho, porque como sedán Fiat siempre fue una marca muy reconocida, con todo lo que fue en los sedanes, con el Siena, con lo que es el línea, y bueno, ahora en la llegada del Kronos esperemos cubrir las expectativas de toda esa gente. Hay una identificación con la gente, lógicamente, por los modelos anteriores, por la marca, y los detalles importantes, por lo menos que te dice la gente a la medida que llega y empieza a conocerlos, o cuando busca, digamos, esta nueva gama. Sí, la gente, la verdad que la respuesta que hemos tenido hasta ahora es muy buena, quedó sorprendida con la tecnología que tiene, la pantalla de 7 pulgadas, con todos los detalles de terminación interior, y bueno, se están quedando más que contentos, y bueno, lo que más nos enorgullece a nosotros, que es producción nacional, esto se está haciendo en la planta de Ferreira Córdoba, y que bueno, que tener ese nivel de tecnología, y bueno, nosotros haber estado la semana pasada en la fábrica, y ver la tecnología que hay ahí, la inversión y los procesos, cómo están funcionando, también es un orgullo para todos nosotros.